¡Hola! ¡Hola! Muy buenas tardes. Es un gusto que estén esta tarde de domingo con nosotros porque hoy tenemos una invitada de lujo. Nos acompaña la maestra internacional mexicana Lili Fuentes. ¡Hola, Lili! ¡Hola! Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí. Bueno, un gusto para nosotros tener a la top 1 del ajedrez mexicano femenil. Bueno, tenemos también a otra jugadora, ¿verdad? Que es Enia Corrales. Pero bueno, tú estás actualmente encabezando el ajedrez mexicano, el ajedrez femenil. Y pues bueno, yo creo que muchísima gente que nos acompaña estará pues ansioso de conocerte, de saber cómo es la vida y las experiencias de un ajedrecista, mujer, mexicana, que se dedica a esto de manera profesional. Voy a compartir un poquito la pantalla para mostrar algunos de los datos que tenemos sobre ti, Lili. Pero pues bueno, este es el currículum abreviado de Lili. Y ella es actualmente estudiante de negocios internacionales. Me comentabas que estudias en la Universidad del Mayap. En la Bucamayap, sí. Sí, allá en Mérida, Yucatán. Lili es de Yucatán. Bueno, para quienes no lo sepan, ¿no? Ella ganó oro en la Universidad Nacional en el 2018. Fue campeona nacional sub-20 en el 2015. Ganó plata en la Universidad Nacional del 2019. Fue su campeona nacional absoluta en el 2015. Y bueno, en Olimpiada Nacional, pues Lili arrasó. Ganó 27 medallas. Ahí tenemos 10 medallas de oro, 7 de plata, 6 de bronce. Pues bueno, bastante nutrido el currículum de Lili Fuentes. Aquí tenemos otros datos, ¿no? Como logros internacionales. Ganaste el Panamericano en Colombia en el 2016. Ganaste el Centroamericano también en el 2016. Y otras dos medallas de oro en el Panamericano del 2015. Entonces, bueno, por ahí vi que en la publicación que hicimos en internet alguien puso, dejen algo, te llevas todos, todas las medallas. Tenemos que has participado en dos Olimpiadas Mundiales. Fuiste a la última hace dos años en Georgia, hace cuatro años en la Ceballán. Fuiste a tres Mundiales Juveniles en Rusia, en Grecia, en Turquía, 16, 15, 13. Jugaste ya seis Panamericanos, ¿no? Desde el 2012, en el 2013, 14, 15, 16 y 17. Entonces, bueno, les decía que este es el currículum abreviado porque, bueno, sería demasiado tener todas las demás. Me parece que, ah, se había apagado la cámara. Lili, ¿qué nos puedes decir a todos los que nos interesa el ajedrez? Bueno, aprovecho para comentar que ahora que se estrenó la serie de Netflix, Gambito de Dama, ¿no? Pues bueno, muy ad hoc con lo que estamos haciendo aquí en Deporte UNAM, invitando a las mejores ajedrecistas mujeres mexicanas. Nos gustaría saber qué se siente ser ajedrecista, cómo es la vida de un ajedrecista, qué se siente ser mujer y qué se siente ser mexicana. La verdad, es que todo el mundo ya me recomendó la serie, por supuesto, pero aún no me he dado el tiempo de verla. A ver si hoy adelanto un capitulito. Pero pues sí, en general, es todo un tema el ajedrez femenil en México y en el mundo. Justo en Chet 24 estamos teniendo planes de promover el ajedrez femenil y justo me he planteado como la pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan difícil promover el ajedrez femenil? ¿Por qué es tan difícil atraer a las mujeres al ajedrez? ¿O por qué si llegan, conocen el ajedrez, no se quedan? ¿O muchas toman la decisión de ya dejar el ajedrez fijo cuando entran a la universidad? Y pues nada, muy personalmente, pues yo crecí con el ajedrez porque jugué al ajedrez desde que tengo cinco años. Entonces, para mí el ajedrez siempre ha estado ahí. Por supuesto, ha sido toda una historia con el ajedrez. Hay veces que odio del ajedrez y hubo un tiempo que incluso dejé de practicarlo. Fue esos seis meses, luego lo extraño mucho y volví. Pero pues sí, el ajedrez siempre ha estado ahí. Y pues bueno, me ha dado muchas cosas. Por ejemplo, el mismo en la universidad, estoy becada por ajedrez. Todos los viajes a los que he ido, pues ha sido gracias al ajedrez. Mismo ahorita mi trabajo también está relacionada al ajedrez. Ahorita la verdad es que, si no, es que entreno todos los días ajedrez. Pero sí, todos mis días veo ajedrez al menos ocho horas al día, de lunes a domingo. Y pues sí, eso es una parte de mi ya. ¿No te llega a cansar tanto ajedrez? Ahorita no, porque a pesar de que veo tanto ajedrez, pues no todo es entrenamiento, ¿no? Como que, porque el entrenamiento pues requiere eso, el enfoque, la concentración, el análisis y eso, ¿no? Un esfuerzo. Pero me gusta, pues en mi trabajo y pues lo demás que veo de ajedrez, pues es como que más divertido. O ver a otros jugar, como que me entretiene de cualquier manera, porque al final de todo me gusta el ajedrez. Oye, este, bueno, vemos que has tenido muchos, muchos logros en los años más recientes. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué tan difícil ha sido lograr todas estas victorias, lograr el nivel que tienes ahora? ¿Ha sido mucho esfuerzo, mucho entrenamiento? ¿O no ha sido tan complicado? ¿Qué nos podrías decir? Pues la verdad, pues lo que te comentaba antes de ir en vivo, que justo a principios de año y finales del año pasado, hubo un crecimiento en mi nivel que yo creo que se debió en parte a dos cosas. Primera, que empecé a entrenar con Oscar. Y bueno, fue un enfoque diferente el ajedrez. Entonces, juntos nos dimos cuenta de muchas cosas que se estaba haciendo mal. Y creo que muchas de esas cosas fueron mucho más emocionales y psicológicas que como tal de conocimiento en el ajedrez o de técnica. Y pues nada, creo que ese fue como que ese salto importante. Y bueno, mi subida tal vez no muy grande de Elo en este último año. Bueno, sin contar los meses del COVID. Pero sí, sí, claro que ha sido difícil. Bueno, por supuesto que aún si te digo que fue muy importante el aspecto psicológico, pues también fueron muchas horas de entrenamiento. Pues como te digo que llevo toda mi vida jugando ajedrez. También de niña fueron, fue saltarme muchas fiestas, muchos 15 años. Pero pues definitivamente ha valido la pena. Sí, para bueno, todas las competencias, ¿no? Implica demasiado tiempo. Actualmente estás entrenando, me decías, con el maestro internacional Oscar Sánchez. ¿Y cuánto tiempo llevas entrenando con él? Pues con Oscar, desde que entré a la universidad, ya más de tres años. Tres años. Y es en el tiempo que ha subido muchísimo más tu nivel. Bueno, yo siento que si igual tiene que ver, pues por supuesto pasan los años y aprendo más, claro, ¿no? Pero pues sí, definitivamente conozcaremos enfocado diferente el entrenamiento y las cosas que tengo que mejorar. La madurez, ¿no? Empiezas a adquirir mucho más madurez como jugadora, ¿no? ¿Se puede saber cuántos años tienes? Porque dicen que eso nunca hay que preguntar a las mujeres. Tengo 21, ya en noviembre cumplo 22. Ah, bueno. A tu edad se puede decir que ya la edad. A la mía también, ¿eh? Pero bueno, 21 años, eres súper joven. Entonces, bueno, creo que no solamente lo pienso yo, lo piensan muchísimos. Eres una de las grandes promesas del ajedrez mexicano, del ajedrez femenil. Eres muy, muy joven, ¿no? Ya tienes, pues, un gran camino recorrido. Ya eres maestra internacional. ¿Tienes proyectado alcanzar el título de gran maestra? Sí, claro que sí. Sí, te digo que, bueno, creo que a todos con el COVID nos ha arruinado los planes un poco. Tal vez ahora tenga intenciones de posponer un poco el proyecto, dependiendo cómo siga todo. Porque ahorita no hay torneos presenciales y tampoco está claro cuándo se reanuden. Pero, pues, claro, no sé si sea difícil que sea en los próximos dos años. Porque, pues, por supuesto, es todo un proceso llegar al nivel de gran maestra. Y, pues, eso, ¿no? En realidad es lo que siempre conozca. También más que obtener el título, pues, es que es llegar al nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues, ya estamos diciendo dos años, tres años, cinco años, diez años, pero definitivamente es algo que quiero hacer. Tú tienes 2,190 de writing. Sí, ahorita estuve cerca ahí de los dos, doscientos. Ok. Oye, ¿y qué writing tiene más o menos? ¿O cuál se pide para ser gran maestra? Si no me equivoco, son 24, dos mil cuatrocientos. Ok. Doscientos puntos de writing sería lo que tendrías que subir el nivel. O dos, cuatro, cincuenta. Doscientos, sí. Porque, bueno, y las tres normas, ¿no? Ok. Y más o menos, ¿cómo tienes planeado trabajar para subir el nivel y lograr el título? Pues, la verdad es que los últimos resultados se dieron sin mucho buscarlo. Por ejemplo, incluso el torneo de Guatemala de este año que te contaba que me fue súper bien. Incluso al final hasta dudamos, ¿y no será que hice la norma? Al final me faltó, me faltaron, no estuve tan cerca, pero tampoco tan lejos. Creo que me faltaron como 60, 70 puntos para hacer la norma. Pero, pues, eso, ¿no? Digo, jugué el torneo relajado y al final digo, ¿y no será que hice la norma? Bueno, pero, pues, eso, en general, si algo he descubierto de mi ajedrez en los últimos años es que lo que mejor me funciona es jugar sin presión y sin pensar en el resultado. Entonces, yo creo que más que otra cosa, esa sería la mejor estrategia que puedo hacer. Simplemente enfocarme en aprender más, mejorar todos los huecos que tengo, que tengo que mejorar en ajedrez. Y, pues, ir a los torneos a dar lo mejor sin esperar resultados. Sí, la parte psicológica, pues, es fundamental, ¿no? En el entrenamiento y durante la competencia, ¿no? Y sobre todo en el ajedrez. Y, bueno, creo que percibo un poco ya el ambiente de la psicología de Óscar Sánchez en tus comentarios. Es muy tranquilo, muy, este, casi, casi todo fue ocurriendo en su vida, ¿no? Entonces, bueno, te ha transmitido esa calma y, pues, bueno, coincido completamente que lo más importante es jugar bien, ¿no? Algo que uno siempre piensa cuando está jugando ajedrez es ojalá se equivoque, el contrario, ¿no? Ojalá se equivoque para ganarle rápido. Y creo que ese es un pensamiento muy negativo. Uno debe de pensar, ojalá me haga la más fuerte, ojalá la partida sea lo más interesante posible, ojalá yo me lleve la victoria, ¿no? Pero no es ganar por ganar porque el otro cometa un error, ¿no? Sí, pues, conoces a Óscar, además de todo, es una apasionada del ajedrez. Y, pues, nada, por supuesto, también me transmite eso todos los días. Oye, y serías la primer gran maestra mexicana, si lo logras, ¿no? Hay otras chicas, bueno, como ya todos saben, los que nos han seguido, van a ver seis maestras internacionales, ¿no? Aquí con nosotros en Deporte UNAM. Y, este, una pregunta más, tú entrenaste también con Lisandra Ordaz. Ella me lo comentó. Entonces, bueno, también has tenido buenos entrenadores. ¿Quiénes más te han entrenado? Pues, por ejemplo, estuve un corto tiempo con Juan Carlos González. Incluso también con el maestro Otero. También, bueno, toda mi, desde que empecé en el ajedrez hasta, me parece, como mis 13, 14 años, 13. Estuve con el maestro Huerta, Ramón Huerta, y con su hijo, Dayron Huerta. Sí, sí, sí. Ellos marcaron prácticamente, pues, todo lo que jugué en el ajedrez infantil hasta sub-2, sub-14. Y, te digo, después hubo un tiempo corto que estuve como entre entrenadores. Hasta que también con Lisandra estuve otros, buenos, 3, 4 años, me parece. Y, bueno, también Lisandra me ayudó muchísimo. También ese fue un momento muy importante en el que di un buen salto. Y, bueno, la verdad es que, en general, pues, como ya he tenido varios entrenadores, también me parece muy curiosa la diferencia de entrenar con una mujer y entrenar con un hombre. La verdad es que hay situaciones curiosas que, la verdad, lo hacen diferente. ¿Como cuáles? Por ejemplo, pues, en general, como que, con todo y todo, pues, al final, Oscar, pues, es exigente, ¿no? Y entonces, como que las mujeres, o al menos Lizy, también por su personalidad, como que tendría a ser más comprensiva, más, menos exigente, tal vez. Por supuesto, o sea, siempre buscaba, me daba tareas y siempre buscaba, pues, que mejore, que me esfuerce. Pero, pues, sí, sí se siente así como que las personalidades y como que el contraste de los dos. Ah, ok. Oye, y te preguntaba mucho esta parte de cómo planeabas hacerte gran maestra, porque lo que es fundamental es jugar, jugar torneos presenciales a ritmo clásico. Y, pues, una de las grandes deficiencias que tiene el ajedrez mexicano es que, pues, sus mejores deportistas, pues, no tienen este fogueo que tienen en Europa, por ejemplo, ¿no? O en Estados Unidos, donde, pues, tienen montones de jugadores europeos, ¿no? Entonces, bueno, más o menos planeas un circuito internacional, porque eso es fundamental, ¿no? Pues, yo ya tuve la experiencia de jugar el circuito catalán, que es bastante popular. La verdad es que, al menos ya tengo esa experiencia, porque me hizo ver que, la verdad, para ir a ese circuito, o sea, no es como cualquier cosa. Yo, cuando fui, definitivamente no estaba lo suficientemente preparada. Es un circuito bastante exigente, o sea, no solo tienes que ir preparado técnicamente en el ajedrez, sino que también físicamente, pues, porque son días, semanas del torneo y es sin parar. O sea, todos los días una ronda, una ronda, una ronda, termina un torneo y al día siguiente empieza otro. Y, pues, además de eso, no sé por qué algunos dicen como que vas y como hay tanto titulado y tanto jugador extranjero, pues, claro que por esa razón la facilidad de hacer normas. Pero, pues, que, diga, digo, que es como que se dé la situación de que hay las suficientes banderas, los suficientes titulados, el elo promedio para hacer las normas, no significa que jueguen nada mal los demás. De hecho, por eso mismo, pues, va mucho niño hindú que, pues, juegan una locura, ¿no? Y van y con un elo de 1.800, 1.900, pero te juegan 2.300, ¿no? O sea, y juegas con uno y dices, pero no inventes, ya me jugó súper bien. Y ya al final del torneo ves que hizo la norma de MI, ¿no? Ajá. Entonces, pues, con todo y todo de que es una buena oportunidad para eso, para hacer las normas, pues, sí tienes que ir muy, muy, muy bien preparado. Ok. Y entonces, ¿planeas hacer otra cosa similar y irte a jugar el circuito catalán? Sí, pues, es que la verdad el circuito catalán, por eso de que te digo que es torneo tras torneo, está la facilidad como de que si de verdad vas preparado, pues, pues, tienes la oportunidad de jugar esos cuatro torneos seguidos, y en los cuatro, pues, tienes el formato de las suficientes rondas y los suficientes titulados, pues, para hacer esas normas. Sí, podría ser una posibilidad de ir a ese torneo, pero, pues, por ejemplo, también ahorita, pues, por mi novio he tenido la oportunidad de jugar algunos torneos en Chile, y, pues, también Chile, Argentina y por ahí, y también, pues, es divertido, es diferente, digo, porque, bueno, no tienen esa cercanía de que, pues, juegas un torneo y terminas un torneo y empiezas el otro, pero, pues, igual, no, tampoco tengo prisa de hacerlo tan seguido, ¿no? Como que no tendría problema de jugar un torneo en un mes, que pasen otros tres meses, me preparo para jugar, ir a otro torneo y eso, ¿no? Además, también están, por ejemplo, los continentales femeniles, los continentales absolutos, que también son buenas oportunidades, algunos torneos internacionales populares. Oye, pues, tú vives en Yucatán y por la cercanía con Cuba, ¿no? Supongo también Cuba, pues, bueno, es una potencia latinoamericana en ajedrez, ¿no? También asistes a torneos a Cuba, supongo. A Cuba yo fui mucho de niña. Te digo que entrené con el maestro Huerta y con su hijo durante varios años y de niña fui varias veces a Cuba, pues, porque el maestro Huerta organizaba varios concentrados, digamos, campamentos en Cuba. Entonces, pues, él conocía a la gente, así que él organizaba que entrenásemos con tales entrenadores, que hubiera tornos todos los días y, pues, íbamos a eso, ¿no? En ese entonces me acompañaba mi papá o mi mamá. Cuando crecí, en ese lapso, como que te digo que no tenía algún entrenador definido, también fui, tenía una amiga en Cuba y fui y me entrenó, pues, su entrenador y también me quedaba ahí un mes y, bueno, me servía de fogueo, ¿no? También después de eso con Lizzy, fui y me recibí en su casa ahí y, bueno, también fuimos a Ciudad Natal y, pues, ahí conocí a todos los jugadores y también me sirvió un montón de fogueo y la pasamos súper bien. Pero la verdad es que después de eso ya no he ido más. Pues, supongo que también por el contacto, como que antes ya tenía dónde quedarme o, pues, si no era el maestro Huerta, era con Lizzy y, pues, digamos que ya estaba todo armado, ¿no? En cambio, ahorita, pues, sería como individualmente que yo veo organizar algo o ir a un torneo definido y, pues, sé que está el Guillermito, sé que está el Capablanca, pero, pues, la verdad es que igual son fechas complicadas porque siempre el Capablanca choca con, antes la Olimpíada Nacional y ahorita me choca con la Universidad. Entonces, siempre tiende a ser fechas complicadas y, pues, no he ido más. Pero, pues, obviamente estoy de acuerdo que Cuba es, te digo que he ido muchas veces y es un muy buen entrenamiento. Ahí todo el mundo juega ajedrez, así que te puedes pasar todo el día jugando blips. Está padre. Oye, pues, antes de que nos muestres la partida que nos tienes preparada, pues, te hago una última pregunta. Estamos actualmente en Facebook Deporte Unam, donde se promueve mucho la activación física, la condición física, el deporte, no solo de manera competitiva, sino de manera formativa. Nos decías que en el circuito catalán, pues, era un torneo, tienes que ir preparado físicamente, ¿no? Entonces, nos gustaría saber si tú llevas algún tipo de preparación física para dar el ancho en los torneos de ajedrez y en este tipo de circuitos. Ahorita no les quiero mentir. La verdad es que, pues, esta cuarentena no me, no he hecho ejercicio lo suficiente. Como que empecé en algún momento, como que ahí durante un par de semanas estuve motivada y ya luego lo dejé. En general, intento tener una muy buena alimentación, es así. Como que estoy consciente de que si no estoy haciendo suficiente ejercicio, intento comer bien. Pero, pues, nada, sí he tenido mis momentos, ¿no? O sea, cuando me preparó con un torneo, hubo un tiempo que estuve muy metida en Insanity, que es un tipo de CrossFit. Y yo creo que fue el mejor momento en el que estuve como preparada físicamente. Era una locura. La verdad, me encanta, me encantó. Me encanta el cardio en general. No te entendí, ¿el qué? Insanity. Así le dicen. Es un tipo como de CrossFit, como ejercicio de alto impacto o cardio. Ajá. Y fue el mejor momento, creo, que estuve preparada físicamente. Pero ahorita, de verdad, es que tengo que volver a ello. Importantísimo en la pandemia hacer actividad física. Te recomiendo mucho todos los videos que ponen aquí en Deporte Unam. De verdad, son buenísimos, ¿eh? Un día échale un ojo. Y si estás tan saturada de trabajo, de estudio, de entrenamiento, ¿no? Si es muy necesario. Y, bueno, última pregunta ya para que vayamos a ver tu partida. ¿Qué tan importante crees que sea la condición física para un ajedrecista? Porque siempre dicen, bueno, son ajedrecistas, eso si el deporte físico están peleados. ¿Tú qué piensas? No, no, muy importante. O sea, le digo que yo he pecado de eso esta cuarentena, pero definitivamente, o sea, en el momento en el que ya se reactive, ya hay fecha de torneo, soy consciente de que ya tengo que ponerme a hacer algo, a mover el cuerpo. Porque sí, sí, llegar a un torneo, sobre todo como son aquí en México, de doble ronda, en mal estado físico, ¿no? O sea, hace una diferencia importante. Digo, pues, para los que conocen, pues sabemos que aquí en México juegas dos rondas diarias y puede ser cada una de cuatro horas y tienes un lapso de 30 minutos para comer, descansar entre estas rondas. Y, pues, eso, ¿no? Tener la condición física hace la diferencia muchas veces. Ok. Bueno, pues muéstranos la partida que escogiste. Ya queremos ver cómo juega Lili Fuente. A ver, les comparto pantalla aquí. Y, bueno, les decía, desde el principio, les decía que me hubiera gustado preparar un poco más la partida, pero, bueno, aquí pueden ver un poquito los comentarios que hice. Y, bueno, les voy a ir explicando un poquito también. Me parece que esta partida alguna vez la he mostrado. Estoy muy orgullosa de esta partida. Es contra el maestro internacional Carlos Juárez Flores, de Guatemala. En general, ya es alguien mayor, pero que tiene mucha presencia en el ajedrez centroamericano. Él me parece que ha ido a un montón de olimpiadas. Sí. Tengo entendido. Y, pues, nada, es un representativo de Guatemala. Y, pues, fue importante para mí vencerlo justo en el Open de Guatemala de este año. Además de que... Carlos Juárez, maestro internacional. ¿Y de qué writing es Carlos Juárez? Tiene casi 2.400, 2.370 y algo. Bueno, Lili Fuentes derrotando a un maestro internacional de casi 2.400. Y justo también, contexto, esta fue la última ronda del torneo. Bueno, entonces, también habían premios de por medio y ahí todo el mundo estaba... Había tensión por ser la última ronda del torneo. Se definía bastante acá. Y, pues, bueno, yo soy una jugadora del D4. Es que me conocen, lo saben. En mi infancia jugué alguna vez E4, pero ahorita estoy casada con el D4. Una es la va del cambio. Que, bueno, esta línea en general la juego por este orden, simplemente para controlar los E5, que, bueno, son unos truquitos ahí del negro que prefiero evitarlos directamente al hacer este orden, en vez de caballo C3, que es lo más natural o lo más jugado. Lo mismo, simplemente es para evitar órdenes del negro con ideal de E5, que a veces son incómodas y no lo conoces. Ya llegamos a esta posición, que, bueno, es bastante conocida, bastante teórica. Hay muchas maneras de jugar. Me juega con A6, retrasando definir a dónde va el alfile de casillas blancas, si se va a quedar por dentro de la cadena de peones o si se va a quedar por fuera de la cadena de peones yendo a G4 o yendo a P5, ¿no? El negro A6, que de hecho es una línea muy popular ahorita, para no definir cómo va a desarrollar sus piezas, ¿no? Aquí por eso juego alfile 2. Para esta partida la verdad es que no preparé mucho, pero, pues bueno, la verdad se juega alfile 2, se juega alfile 3, hay varias líneas aquí. Pero, pues bueno, una de las ideas es evitar los alfiles G4 del negro, ¿no? Me juega con alfile F5, y bueno, continúa el desarrollo natural de mis piezas, caballo F3, ¿no? Aquí ya definió que va a tener el alfile por fuera de la cadena de peones, por supuesto. Y más Db6, ¿no? Aquí hago un comentario que, bueno, esta jugada no es lo más teórico aquí. Aquí lo más natural debe de ser, por ejemplo, E6. Es una jugada natural, pues simplemente para desarrollar el alfile de casillas negras. No debe de tener ningún problema en las negras. Podrían tardar en definirlo, tal vez, y desarrollar la torre primero, pero bueno, lo más natural debería de ser E6, ¿no? Db6, como comento aquí, tal vez sea una jugada arriesgada. Por supuesto, la intención es un poco obvia. Se quiere comer el peoncito de B2, pero pues por eso es un poco arriesgada, ¿no? Porque, como digo aquí, al no haber desarrollado todavía las piezas en negro, podemos ver que no ha sacado su alfil. Y tampoco tiene todavía una forma clara de sacarla, ¿no? Porque tiene todavía este peón en G7 y en E7. Así que, bueno, para sacar este alfil mínimo necesitaría dos tiempos. Y pues también tiene el rey en el centro. Entonces, pues por eso digo que tal vez esta jugada sea un poco optimista, un poco arriesgada, porque bueno, tiene la intención de comerse este peoncito así como así, sin haber terminado de desarrollar sus piezas, ¿no? Que bueno, para mí que soy una jugadora un poco de conceptos, pues meramente, por concepto, esta no debe ser la jugada ideal en la posición, ¿no? Aquí, igual digo esto ahora, ¿no? Pero en la partida, pues tendemos a pensar eso, ¿no? En la partida, ¿qué piensan, no? Digo, da B6 aquí, me parece extraña, pero si me la está jugando un tipo de casi 2.400, un MI, pues tal vez es novedad, tal vez sí existe, tal vez simplemente me va a comer el peón y me quedo con el peón de menos y no hay nada más, ¿no? Eso es lo que empiezas a pensar, tal vez, ya, ¿qué hice mal, no? ¿Qué hice mal? Mi preparación estuvo mal, no debías haber hecho alfile 2. Pero pues nada, aquí, por eso digo que muchas veces es importante no pensar en el resultado, ¿no? Porque pues si no, ¿qué digo, no? Ya me va a comer el peón y voy a perder, pero pues qué más, ¿no? Si juego con miedo, podría haber jugado una jugada como dama D2, dama C1, a defender el peón, perdiendo un tiempo, ¿no? Porque la realidad de la posición es que no se está comiendo el peón o si se lo está comiendo, no es da gratis. Claro que las blancas tendrán compensación en la posición, ¿no? Y pues en la partida no tuve miedo, me animé, hice el roque, por supuesto, con un poco de cálculo de por medio, de que si las negras se comen el peón, pues las blancas deben de tener compensación, ¿no? Lo que digo aquí, ¿no? Dama D2, claro que se puede jugar, pero tal vez sea algo pasivo, ¿no? Haber jugado con miedo. El roque definitivamente es la mejor jugada en la posición, porque no hay que tener miedo de que las negras se coman el peón, por lo que digo, ¿no? Hay compensación en la posición. Se lo comen de cualquier manera. Ajá. Y bueno, aquí también comento un poco que, por supuesto, el negro tiene otras alternativas, ¿no? En realidad lo que pienso en la partida es que el roque, si no se come el peón, pues estoy en una posición natural sin ningún problema, ¿no? Ya después ahora sí puedo jugar al defender el peón y pues nada, ya desarrollé todas mis piezas, solo me falta quitar la dama y comunicar las torres, ¿no? Quizás esta sea la otra alternativa, pero pues bueno, lo que digo, ¿no? Ya el blanco debe de tener una posición muy cómoda. La A en B6 habría sido una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces por eso también hace sentido que las negras si ya dijeron A dama B6, pues también tiene que decir B dama por B2, ¿no? Ajá. Y pues bueno, aquí caballo A4, pongo una jugada de admiración. Pues lo que digo, ¿no? Por supuesto, un poco del concepto aquí, ¿no? Lo que ya dije, las negras les falta desarrollo, ¿no? A pesar de que se come en el peón la dama después de capturar en B2, podemos ver que tampoco es que tenga tantas casillas de escape, ¿no? Este alfil controla esta diagonal importante, pues tampoco tiene esta casilla para regresar por la falta de desarrollo. El caballo ya aquí controla también B6, el alfil las casillas blancas. Y pues ya estamos viendo que en realidad cuidado con la dama, ¿no? La tiene un poco difícil, ¿no? También tiene que tener cuidado con los temas, de que siempre puedo traer el caballo, puedo traer la torre, cuidado con que también puedo, hay unos C4 y traigo el alfil. Entonces empezamos a ver cómo se relacionan los problemas de desarrollo del negro con haberse comido ese peón tan a la ligera, ¿no? Dama B4. Y aquí lo he puesto en módulo y en realidad hay más de una jugada. Aquí la verdad, más de que KOH4 sea la mejor, ¿no? Hay diferentes maneras de jugar o diferentes planes para jugar en esa posición. KOH4, conceptualmente, y un poco considerando el cálculo, fue lo que me pareció más razonable, porque lo que busco también es seguir restringiendo al negro, ¿no? Aquí no quiero darle muchas chances, porque tampoco puedo jugar yo a simplemente conectar mis torres, pues porque no le quiero dar esos dos tiempos que necesita el negro de acomodarse, ¿no? Que bueno, aquí por supuesto si ya di el peón a cambio de compensación y actividad, pues es lo que tengo que hacer, ¿no? No puedo dejar que el negro se acomode, porque si no ahí sí me estoy quedando con un ploncito de menos. Una pregunta, Lili. ¿No era bueno para el negro jugar Dama C2? Cambiando damas, quedándose con el peón y... Aquí Dama C2. Ajá. Aquí me parece que hay una justificación táctica, si no me equivoco. Uy, ¿qué voy a perder? Si no me recuerdo, aquí debía haberlo puesto en el análisis, pero... A ver, pienso un poco. Lo que estoy viendo ahorita, el Dama por, el Fil por, caballo acá, tiene que irse única torre aquí, que ya es bastante feo, porque si se va para acá, tengo al Fil C7, ¿no? Sí, sí. Eso ya sería suficiente para mí. Sí, me molesto. Ok. Pero no sé si hay algo más. Ya, ya eso, eso que con lo que me quedaría, y lo que sería suficiente en la posición. Pero tal vez hay algo más. Sí. Hay algo más interesante. A ver, vamos a poner el módulo para salir de dudas. Sí, eso dice. Ok. Sí, ya da... Ya dice. Pueden ver que Dama 2.3, pues si eso parece ventaja suficiente, sí. Ok. Al Fil por. No me deja seguir él. Bueno. Quedó clarísimo. Se queda apretado. Caballo B6, torre A7. Y sí, yo estaba pensando aquí la de A, el módulo dice que la de F, y pues el problema es ese, ¿no? Que se está quedando con la torre en A7, y tampoco queda claro cómo la va a sacar de ahí después, ¿no? Porque este caballito de aquí, tendría que darse todo un viaje, este alfil para llegar a amenazarla, ¿no? Y cosa que me da los tiempos suficientes incluso para avanzar el peón. También ya pienso en temas tácticos de desviar este caballo para que haya las amenazas de alfil B8. Ajá. Sí, sí. Sí queda horrible. A ver. Incluso tal vez algunos dirán acá, pero ¿por qué? Si el negro todavía tiene peón de más, ¿no? Pero pues es lo curioso del ajedrez, ¿no? A un nivel básico nos enseñan el material, ¿no? Aquí contamos y, y, y las negras tienen un pocito de más, ¿no? Pero pues vean la torre, prácticamente también tiene torre de menos. Sí, sí. Ok. Por eso D4 es lo, pues también un poco ambicioso, ¿no? Pero la intención, o al menos lo que me preocupaba, es eso que digo, ¿no? Que rápidamente quiere regresar la dama, ¿no? Es 6, y alfil es 7, para después sacar su alfil por G7, ¿no? Y ya en ese escenario, pues bueno, si se queda con el peón, ahora sí es un peón limpio. Aquí digo que hago KVH4, pues mi idea es continuar con las amenazas. Y bueno, lo que digo, ¿no? Tal vez parece una jugada un poco extraña, porque dirán, bueno, pero no el juego estaba en el flanco dama, con atrapar la dama. Pero pues en realidad, sigue con el mismo plan, pues porque sigue siendo una amenaza, y también no tiene claro, a dónde va a llevar ese alfil, ¿no? Además de que no puedes jugar torre B1, ¿no? Porque esté ese alfil, y es el que quieres eliminar, supongo. Exactamente. Entonces, por eso parece, ay, mi conexión creo que está, se está bien. Checaró un poquito, pero ya. Ok. Bueno, lo que digo, ¿no? Parece un poco extraño, de que el caballo va a H4, si el juego está en el flanco dama, pero pues eso, es lo mismo, ¿no? Porque justo, como dice el bien, el alfil de casillas blancas, de las negras, es una pieza que, defensora en este caso, pues es muy importante en esta diagonal, que defiende la casilla B1. Entonces, pues, bueno, eso está, eso sigue siendo una amenaza, el caballo de H4, ¿no? Y lo que digo, no, no me queda claro cuál sería entonces, la mejor pieza para el alfil. Por supuesto, si me deja cambiar los G6, pues lo capo, y luego ya viene una jugada como torre B1, y bueno, ya pensar en que las negras tienen que devolver el peón, y no cualquier peón, el peón de B7, pues ya, ya parece suficiente ventaja para el blanco. Juega alfil D7, lo que digo tampoco es que tuviera muchas opciones. Aquí pongo una pequeña variante con alfil E4, que, pues bueno, tampoco queda tan sencilla, ¿no? O sea, por supuesto voy a seguir persiguiendo el alfil, y pues lo que digo, ¿no? Viene el cambio, y es lo que busco. Así que, por eso regresa el alfil a D7. D7 también tiene sus ideas, claro, en D7, y no en E6, porque, pues en D7 hace más sentido que, por ahí tiene, está mirando al caballito de A4, ¿no? El problema es que no le dan los tiempos, ¿no? Ahora continúo con mi idea de torre B1, ya que el alfil ya no está en F5. Hace D3. Aquí, no puse la variante, pero bueno, por supuesto, había que calcular torre por B7, ¿no? Pero aquí hay un caballo A5, y lo que digo, ¿no? Este alfil ya está mirando en A4. Y bueno, lo otro importante de este tipo de posiciones, y al menos también lo que pensé en la posición, es que tampoco quiero que el negro se libere, ¿no? Mi intención es que sus piezas sigan restringidas, aún si mantengo, si me mantengo con el peón de menos, ¿no? Eso yo creo que es la menor de las preocupaciones para el blanco, considerando que, la actividad que tiene sobre las piezas negras, ¿no? Aquí la mejor jugada de apareció, eh, caballo B6, por esa misma razón que habíamos dicho antes, ¿no? Ese temita de que la torre tampoco tiene muchas casillas, ¿no? Y se va para aquí, siempre está el tema de, de alfil C7. Entonces, ya aquí vamos viendo como poco a poco, eh, la posición de las negras, cada vez es más incómoda, ¿no? Ya el alfil que pasó de estar en el F5, que era un buen alfil, controlando esta importante diagonal, ahora está en D7, una situación extraña, todavía mantiene problemas con el desarrollo en el blanco rey, ahora tiene esa torre F7, que es lo que decíamos, Andrés, que no queda claro cómo lo va a solucionar pronto, y aunada a eso, pues también uno tiene que tener cuidado con esa dama, que se está quedando sin casillas, ¿no? Aquí hago dama C2, lo que digo en general aquí, eh, había otras jugadas buenas, en general, en grandes rasgos, si les interesa saber lo que dice la máquina, les dirá que las jugadas que hice fueron la 1, 2 de la máquina, y pues bueno, dama C2, más que nada, pues es quitarle casillas nuevamente a la dama, de cierta manera, y ya tiene amenaza, ¿no? Ya tengo ideas de traerle otra torre, siempre amenazas, como dije, con este alfil, en algún momento, y bueno, también otra idea de esta dama aquí, es lo que vino después en la posición, ¿no? porque a pesar de que caballo H4 fue una jugada buena, por lo que ya vimos, y lo que ya dijimos, de que saca ese alfil de la diagonal, pues por supuesto, H4, no va a ser la mejor casilla para ese caballo, ¿no? en algún momento, y fue lo que pasó en la partida, tengo que pensar en regruparlo de alguna manera, ¿no? Lo que digo, H4 definitivamente no es su mejor casilla, y pues será importante en algún momento, pues traerlo al ataque, no a todo lo que está sucediendo en el blanco dama. Ajá. Las negras juegan E6, lo que ya digo, ¿no? El negro rápidamente quiere traer la dama, pues porque tampoco puede jugar algo muy lento como G6, que si no, ahí sí tiene que tener cuidado de que se lo está quedando la dama. De hecho, si no me equivoca, aquí dama C2, lo otro importante es que defiende A2, mismo una jugada fea como G6, digamos que se le puede ocurrir al negro como para hacer alfil acá, y bueno, pensar que quiere quitarse todos los problemas así de fácil, me imagino que ya falla por torre B3, no tiene más casillas que dama A5, y no sé si aquí incluso, aquí incluso me gusta, esta simple, también puedo pensar en caballo por, a ver, se puede calcular esto también directo, caballo por, dama aquí, y ya me acordé, alfil C7 aquí, y las negras están perdidas, es cierto, este es el otro temita bonito que siempre había, los alfil C7, que de hecho me parece que, que luego vienen en la posición, entonces por eso lo que digo, ¿no? aquí ven la dama, ya no tiene casillas, cómo se quita de los temitas en, en esta diagonal, ¿no? Sí. Entonces, dama C1 parece un poco lenta, pero pues con todo y todo tiene amenazas, ¿no? Algo tan simple como defender el peón, ya implica amenazas importantes para las negras, por eso tiene que jugar algo como E6, que pues no tiene, tampoco es que tenga mucho plano detrás de él, simplemente es que tiene que sacar la dama de alguna manera. Aquí juego torre B3, claro, lo que digo aquí, ¿no? Quizás esta sí no sea la más precisa, pero sigo mejorando mi posición, ¿no? Lo que digo, ¿no? Torre B3, la otra idea, pues por supuesto, es traer la otra torre, la verdad es que no lo pongo aquí, pero en la partida ya me empezaba a preocupar en este momento, como que en algún momento, y sobre todo después de que va a E4, yo empezaba a creer que tal vez sí le podría atrapar la dama de cierta manera, o sacar algo más concreto en la posición, yo estaba buscando pues mismo estos temas de alfil B8 para comer la torre, esas amenazas que ya vimos de torre B3, comerle la dama, los alfil C7, al buscar algo táctico, y pues les juro que, bueno, fue prueba de eso, fue el tiempo, tal vez es por eso que es de las partidas que más me gusta, les aseguro que toda la partida estuve metidísima calculando todo lo que hay en la posición, creo que ha sido de las partidas en las que más he calculado concretamente, en general como les digo, soy una jugadora más conceptual, estratégica, me gusta hacer las jugadas bonitas de la posición, las más conceptualmente aceptadas, mejorar mis piezas, coordinación de las piezas, regrupación de la peor pieza, y pues en esa partida pues, no, no, algo que no va muy conmigo, pues calcular lo concreto, ¿no? Buscar dónde le como la pieza, cómo le atrapo la torre, cómo le atrapo la dama, y pues para este punto de la partida ya me empezaba a preocupar un poco, ¿no? Como que digo, y a pesar de que estoy consciente de que me gusta mi posición, y digo, pero, ¿y dónde está la pieza? ¿Dónde está el matiray que me como? ¿Dónde está comerme la dama? Digo, se va a quedar con el peón, y tengo, necesito justificar ese peón de alguna manera, ¿no? Y pues bueno, con todo y todo, pues me quedaba claro que había que seguir mejorando las piezas en la posición. Aquí lo que digo, ¿no? No puede irse a 5, porque viene el altil C7 que dije antes, entonces, tiene que hacer nada más 7. Lo que les digo, aquí por supuesto me preocupa que no me comí nada, pero me queda clara que la posición de las blancas tiene que ser mucho mejor. Simplemente, vemos las piezas negras, sigue con los problemas de desarrollo en el plan Correy, tiene una dama fea en E7 que no permite el desarrollo de esta alfil, tiene la torre en A7 que sigue sin ser claro cómo la va a mejorar, y en general tiene todas sus piezas de la sexta fila para atrás. Entonces, aquí, bueno, esta sí fue una jugada bastante estratégica, simplemente lo que digo, ¿no? El caballito en H4 no es la mejor casilla para mi caballo, y al no ver algo concreto, de comerme una pieza, comerme un peón, ganar material de alguna manera, con temas tácticos, pues lo que queda es simplemente aprovechar que las piezas negras están restringidas, y mejorar mis piezas al yo. En general todas mis piezas están bien ubicadas, y la pieza que podría estar mejor, ¿cuál es? Pues el caballito en H4, ¿no? Tiene que venir a centralizarse, buscar temas del caballito en E5, o buscar una mejor casilla. Me juega dama de 8, que es el error en la posición, ¿no? Bueno, es una jugada buena porque amenaza, pero ya más adelante vamos a ver que fue justo una justificación, bueno, sí fue parte de lo que me dio un temita táctico en la posición. Tampoco me queda claro que tuviese muchos chances las negras, lo que les digo, ahorita no parece muy claro los temas que pueden haber, o si me voy a comer algo de material, pero también queda claro que las negras tienen que buscar alguna manera de desarrollar sus piezas, ¿no? Digo, si no hace dama de 8, pues tampoco es que tenga muchas opciones, ¿no? ¿Qué más va a hacer? G6, aquí G7, son dos tiempos para derrocarse, ¿no? ¿Cómo va a mejorar esta torre? A5 para quitar la torre, no parece opción. Me quieres amenazar la dama, tienes que tener cuidado de que siempre me dejas las amenazas en B8, la entrada de la dama en la columna C, entonces tampoco parece simple para jugar de negra, ¿no? Dama de 8, la intención parece clara, ¿no? En vez de hacerlo por G6, pues quieres sacar su alfilito por acá y decir como que ya no pasa nada, me rojo. Acá continúo mejorando mis piezas, lo que digo, si no hay justificación táctica, pues se llevan mejorando las piezas, ¿no? ¿Qué mejor? Que bueno, aquí ponemos las dos torres en la columna semiabierta para en un eventual caso pues simplemente sacar el caballo y jugar a comer el peón de B7, ¿no? Ahí recupero mi peón y debe ser una posición buena para las blancas, ¿no? Eso fue lo que pensé en la partida. Que si bien no gane pieza o no gane calidad, pues recuperar el peón en una buena posición será suficiente, ¿no? Aquí me juega con alfile 7, por supuesto quiere lo que dije, ¿no? Hacer alfile 7, derrocarse y y parece que se está quedando con el peón, ¿no? Pero sigue sin solucionar lo restringida que está en sus piezas, ¿no? A pesar de que se va a enrocar, todas sus piezas siguen de la sexta fila para atrás. Ninguna pieza está activa, ninguna pieza está amenazando. Se puede enrocar, pero luego tampoco parece tan claro cómo pueda zafarse de esta posición, ¿no? Muchas veces en estas posiciones puede ser que lo logres por medio de una ruptura en la estructura de peones o por medio de un cambio de piezas. Por supuesto, a las negras les encantaría cambiarme este alfile por este alfile, ¿no? Pero, pues no hay manera clara de que eso suceda o al menos no en los próximos, en las próximas jugadas. Acá hago caballo 1 con la intención de llevar el caballo de D3, que bueno, es una maniobra típica en muchas posiciones del peón-dama justamente y que desde D3 ya no solo toca en E5, sino que también tiene entradas en C5. Más en Roque, caballo de D3, lo que digo, ¿no? Aquí pasamos de buscar algo concreto, algo táctico, a simplemente mejorar las piezas en la posición. Aquí pongo que la posición quizás ahora hace igualdad por el peón de menos, aún así creería que eso es más cómodo para mí pues ya que tengo mucha más coordinación de las piezas, ¿no? A pesar de que lo que digo, ya se rocó, pero, y luego, para las blancas podemos ver que mi plan parece muy claro, ¿no? Primero, doble torres en la columna B, luego pasé de mejorar mi caballo de H4 a pasarlo a D3 para que tenga estas casillas, si el negro me deja, pues yo sigo mejorando mi posición, por supuesto, puedo fijar un pedoncito en A5, puedo meter un caballito en C5, y las negras, pues, no queda muy claro cómo van a jugar, ¿no? No queda, no queda muy claro cuál es su plan, ¿no? Incluso pensamos lo que dije, ¿no? En querer cambiar alfiles, ¿qué tienes que hacer? caballo, una jugada como caballo 8, una jugada como alfil de 8, no parece simple, ¿no? Yo creo que si, bueno, iba a decir, tal vez si le preguntamos a cualquiera, elegiría las piezas blancas, pero no sé si cualquiera, ¿no? Porque ese poncito de mar, luego le hace ojitos a muchos, ¿no? Muchas, muchas personas materialistas. ¿A ti te gusta más la posición de blancas o de negras? De blancas, definitivamente. No soy materialista. Yo mucho, esa fue una de las cosas que trabajé con Óscar. En general, cuando me conocía me costaba mucho entregar piezas. Aún me cuesta, pero ya mucho menos, pero sí, o sea, que yo entregué una calidad, no nunca, que yo entregué una pieza por ataque, dar un peón por actividad, no, 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 ¿cómo no? pero mira el gran resultado. Pero mira, sí. Por eso, Óscar, siempre está orgulloso de esas partidas. Ok, a pesar que no sea que haya hecho todas las mejores jugadas en todo momento, pero pues bueno, es importante pues tener la valentía de jugar por la actividad, ¿no? Sí. En general, a pesar de que les digo que soy una jugadora más estratégica, eso no quita que admire muchísimo, que disfrute muchísimo de esas partidas muy tácticas donde entregan todo el material y hay un mate por ahí, ¿no? Se viene a la mente la partida, no sé si la has visto, de Ding Liren contra otro jugador chino que ahorita no me acuerdo su nombre, fue creo que con nombre de la mejor partida del 2018, si no me equivoco. No, no la conozco. Es un sacrificio de dama, muy bonito. Que bueno, sí está justificado prácticamente, pero pues no es algo que encuentre cualquiera, ¿no? Pues mira, aquí regalaste un plon en la apertura y le ganaste a un maestro internacional de 2,400. Y este es el momento que digo que por eso ahora entra en juego la situación de la dama en D8. Caballa 5. Se quedó bloqueado ya. Se bloqueó tantito tu imagen y no te escuchamos, pero ya está bien. Así que rasgo internet igual. Ya, perfecto. Aquí les decía que el caballo, ahí me apareció, creo que ahora si me escucho bien. Sí. Caballo a 5, ya es un error táctico. y qué es lo otro que les decía la posición, ¿no? A pesar de que quiere mejorar tu posición, por supuesto, caballo a 5 es ambiciosa, ¿no? Pues claro que quiere presionar esta torre, de alguna manera libera sus piezas, da la otra casilla al alfil de casillas blancas, genera amenazas en B6, pero pues eso, no es tan complicada la posición negra que aquí ya surgen temas tácticos, que es justamente este alfil C7. Aquí ya vemos, se ve claro, ¿no? Cuál, qué se viene, ¿no? Este, este caballito de aquí se está mirando, ¿no? Y ya estamos con esta amenaza y lo que digo, ¿no? Las piezas negras están tan restringidas que pues no tiene muchas jugadas el, el negro, ¿no? Más que ir a, a E8, única. Y bueno, ¿no? Aquí ya viene caballo por D7. Pues la idea es clara, ¿no? Estoy comiendo el alfil, se le está tocando la torre, se le está tocando todo, ¿no? Aquí ese caballo por B3, pues tampoco es que tenga muchas opciones, ¿no? Ya si se come el caballo de lo que, de lo que quiera, pues alfil por ya, ya es mucha ventaja, ¿no? Y no solo es la pieza, sino que también es que la posición negra no es que sea muy activa, ¿no? Tengo control de la columna C y parece que aquí las negras no tendrían mucho por hacer, ¿no? Por eso su mejor chance, pues por supuesto es capturar en B3, ¿no? Y aquí es importante el orden que hago, capturar en F6 primero. aquí me parece que capturar de alfil ¿por qué no era lo mejor? Si capturar de alfil pensé que alfil, a ver, ¿cuál era acá? Sí, pensé, tenía la idea de que eran las amenazas con B6, pero me parece que capturar de alfil era un poquito mejor en esa posición para las negras, ¿no? La verdad es que me sorprendió en la partida, me acuerdo muy bien su decisión de capturar de G, porque bueno, lo vemos, ¿no? La idea es que lo que a mí me ha sorprendido pues es que claro que de alguna manera se deja un poco descubierto el roque negro, el rey negro, pero bueno, luego entendí su idea, ¿no? Muchas veces es que no quiere sacar este alfil de ese diagonal porque alfil por F6, si bien no hay nada concreto, lo que sí hay es que después nada por siempre los alfiles de 6 implican el cambio de los alfiles, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos hablando de una posición más simplificada donde tal vez las dos piezas sean mucho mejor que las torres que no están muy activas, ¿no? Por supuesto, aquí como capturar de peón implica conservar más piezas en la posición y pues eso implica que tal vez las negras puedan buscar un poquito más de contrajuego, ¿no? Quiere sacar la dama, quiere hacer torre C8 e incluso buscar temas en la columna, ¿no? Yo hago multama por B3, ¿no? La idea es que también quitarme de esa columna que bueno, veo sus intenciones de por ahí querer aprovecharla y presionar también en B7. Quedamos con dos piezas por la torre y pues eso, Por ahora lo curioso es que aún con todo y todo, él sigue teniendo y pues en cambio yo son dos piezas por la torre y las puedo aprovechar perfectamente, ¿no? Aquí ya veremos más adelante cómo aproveché eso pues para atacar bastante concretamente. La jugada de B5 debe ser la mejor jugada de la posición por supuesto para la mejor manera de jugar activo y pues ya por fin sacar esa torre en la 7 que tanto tiempo estuvo tan restringida. Hago el fin F4 por supuesto a F4 y no Bueno, fallas técnicas parece ya, otra vez. ¿Ahí volví? Ya. Ay, qué extraño, les juro que nunca, qué rara vez que me falle mi internet justo hoy. Muchas gente está viendo. ¿Se escuchó mi alfil F4? Sí, sí, sí. Dama 8 y pues aquí hago caballo C5, ¿no? Lo que digo, ¿no? Si ya el negro tiene que pensar en simplificar la posición pues estamos hablando de entrar en una posición más simplificada donde yo tengo la parejita de alfiles siempre piensa en tomar, tomar, pues siempre tengo un alfil por acá para presionar por acá o si tiene que hacer E5 pues cada vez se sigue debilitando más por el plan correct y bueno, ya pensar en hacer E5 me parece un poco extremo, ¿no? Ajá. Y la otra idea de caballo C5 es que pues por aquí ya estoy viendo temas de pasar mi dama por la tercera fila, ¿no? Aquí incluso ya pienso en amenazas directas de hacer un E4 y se viene Dama G3 bueno, tal vez alfil H6 primero, Dama G3 y eso es de mitad el de mate en G7 por eso es la importancia de mi alfil en F4 aquí me juega torre C8 por supuesto aquí ya tampoco tan sencillo, ¿no? Aquí alfil H6 es importante que ya no es una amenaza entonces es un tiempo importante en la posición no jugar tan a la ligera tan a la salvaje E4, ¿no? Tiene que estar justificado por el cálculo, ¿no? Ajá. Primero hago tranquila torre C1 pues para para también jugar por la columna C no hay necesidad de entrar en desesperación y querer matarlo una vez apoyo aquí la columna C y tampoco claro y tampoco le quiero dar contrajuego a mi rival, ¿no? Aquí es la verdad es una posición que a pesar de si las blancas deben estar mejor por las dos piezas por la torre pues es una posición de jugar con mucho cuidado, ¿no? Si las negras se activan pues aún por las dos piezas hemos visto que hay muchas posiciones donde por supuesto las torres las dos torres pueden encontrar contrajuego, ¿no? Aquí me juega E5, ¿no? Lo que digo por supuesto las negras también tienen que jugar de manera activa, ¿no? Si se quedan restringidas pues yo también ya estoy buscando temas en el flaco rey, ¿no? E5 busca iniciativa, ¿no? E5 de momento también está justificado tácticamente, ¿no? no puedo tomar pues porque se está cayendo el caballito de E5 alfil H6 por supuesto ahí se me movió aquí alfil H6 por supuesto parece la más lógica, ¿no? para lo mismo que había dicho antes, ¿no? Sigue con esas amenazas de los mates en G7, ¿no? Ya tener alfil en H6 implica una ventaja y que ya E4 sean amenazas más directas, ¿no? Por esa razón pues juega rey H8, ¿no? Para que son tiempos importantes, ¿no? Ese hack en G3 es un tiempo importante entonces rey H8 hace sentido pues para que también ya tenga las posibilidades de regresar la torre a G8 en caso de de que sea necesario Sí, sí Aquí juega alfil G4 que la idea más que más que atacar la torre que si bien es una importante ganancia de tiempo en la posición pues también la otra idea es meter este alfil para acá no necesariamente en esta casilla pero pues sí para presionar en esta diagonal ¿no? Cosa que tampoco era tan sencillo hacer con alfil de 3 porque me podría haber bloqueado la diagonal muy fácil con E4 Por eso hago alfil acá y también pues le obliga de cierta manera a las negras a tomar una decisión lo curioso es que pues a pesar de que se quisiera mantener la torre negra en la columna C ¿no? pues para pelear por la columna y buscar iniciativa en la C pues no es tan fácil ¿no? porque no sé si quieres hacer una jugada como torre C7 pues esta se está quedando fuera del juego ¿no? Torre C6 pues también tienes que tener cuidado de que pueda tener ya amenazas ¿no? y aún si logras hacer torre C6 y torre C7 la verdad es que mi caballo C5 por ahora funciona muy bien como un tapón y te requerirá muchos tiempos buscar algo por acá ¿no? y el problema también de esas dos torres ahí es la estructura del peón ¿no? si llegas a colocar la torre en séptima y en sexta fila el problema es que se queda sin alguna manera de que esas torres defiendan su flanco rey ¿no? entonces parecía algo muy arriesgado apostar todo en simplemente buscar algo por la columna C ¿no? por eso regreso la torre por supuesto para también de cierta manera ahora aprovechar la columna G ¿no? sí por ahora no parece algo tan claro pero pues luego veremos en la posición como incluso siempre fue importante tener temas tener la en cuenta las amenazas en G2 ¿no? ahí ahorita parece que este peoncito bloquea ahí pero pues siempre es importante durante las partidas como que estar consciente de las amenazas ¿no? incluso si no son amenazas directas ahora pues estar consciente de los planes que puede tener el rival acá o alfil F5 lo que digo ¿no? para presionar también sobre esta diagonal y lo bonito de aquí es que también debido a la estructura de peones pues parece que estos alfiles se defienden solos ¿no? no tiene ni torre aquí ni tiene ni torre aquí para sacar estos alfiles ¿no? entonces por ahora ahí se van a quedar incomodando al negro bastante aquí el negro ahora juega torre C7 ¿no? ahora sí pues para buscar algo con la torre con la torre de A presionando el C5 y lo que digo ¿no? ahora ya podemos ver que ya hay temita ¿no? ya por ahí hay un alfil cambiar todo y una amenaza con D4 ¿no? tal vez sea una piedra como diríamos pero pues hay que tener cuidado ¿no? aquí pues continúo con mi plan aquí por supuesto esto estuvo basado en cálculo concreto aquí no crean que D1 se hace a la ligera por supuesto estoy considerando lo que ya dije ¿no? los temas de cambios en C5 y también lo que pasa en la partida ¿no? dos defensas que tuve que considerar de las negras ¿no? el problema es que pues por supuesto está respaldado por cálculo concreto porque D1 D1 H5 ya es una amenaza concreta ¿no? ya con la D1 H5 ya podemos ver las imágenes de mate también en H7 con un alfil F8 pues ya se le están acabando las secciones al al negro ¿no? incluso también con un alfil G5 para tocar aquí pues ya parece bastante concreto que se viene el mate ¿no? por supuesto no fue tan fácil porque ahora si viene E4 y ahora lo que les digo ¿no? si soy una jugadora conceptual y no muchas veces entro en este tipo de posiciones pues aquí ya había que calcular ¿no? si capturo el peón o me aviento con D1 H5 pues D1 H5 en mi cálculo vi que funcionaba así que me aventé lo que digo no tampoco es que pudiera darle todos los tiempos del mundo ¿no? porque peón por ahora sí puede pensar en alfil por cambiar método jugar de 4 y si bien puedo hacer algo como F3 a ver podemos ver la variante si tal vez alfil por sea un poco lenta alfil por también pienso yo en simplificar la posición peón por bueno y después viene peón aquí y bueno vamos a esperar a que pase la falla técnica que es muy breve y bastante interesante la partida como va dominando todo el tiempo tienen siempre mucho más actividad de las piezas blancas las explica muy bien Lili ya regresaste ahí estoy les decía que bueno si bien parece que todavía tengo considerablemente ventaja en la posición pero lo que no quiero es eso no darle contrajuego al negro ¿no? aquí si bien esta es una amenaza de la que me puedo defender tal vez no tan difícilmente con un F3 tal vez pues no quiero que se active la dama ¿no? aquí podemos ver como paso de tener esta posición a tener esta posición pues vemos claro cómo cambia la posición ¿no? el contrajuego que ahora le estoy dando al negro ¿no? sí un tiempo es crucial ¿no? exactamente ¿no? y pues justo también es un tema también muy importante que lo de las oportunidades únicas ¿no? aquí tengo que considerar que la match 5 tal vez sea una oportunidad única en la posición entonces pues por supuesto también es el bastante concreto pues lo tengo que calcular ¿no? no hay de otra ¿no? de bueno es que la match 5 justamente funciona así que aquí por supuesto hay que calcular las cosas ¿no? D por el 3 parece lo más complejo pues porque las ideas es que ya me está comiendo un F2 y tengo que ver a dónde llevo este R con cuidado ¿no? porque aquí si bien yo ya tengo amenazas concretas aquí que ahorita vamos a ver cómo continúa la partida pues también el negro ¿no? si pienso en que me captura y captura de rey pues ya los hakes las capturas en C5 ya vienen con hake ya las entregas por aquí podemos pensar en una descubierta también una descubierta con D4 y con amenaza así que pues eso ¿no? tampoco parece tan sencillo ¿no? acá hago alfil por H7 habiendo visto que contra los hakes pues no me voy a comer el peón voy a hacer lo que hice en la partida que es ir a F1 porque también por ejemplo bueno vamos a ver cómo continuó bueno esto está bastante sencillo aquí si se lo comen pues mate ¿no? así que este alfil no lo puede tocar ahora si E por F tampoco puedo jugar algo como rey H1 porque viene torre por y no me lo puedo comer porque este pancito está llegando tampoco lo que dije no me lo puedo comer porque ahora la captura en C5 viene con hake así que aquí hay que hacer rey F1 y bueno aquí lo que pongo ahí la posición de las negras ya es indefendible ¿no? a pesar de que se están comiendo el caballito de C5 pues tiene mayores problemas en el plan correo ¿no? que son justamente esas imágenes de mate con los alfiles torre G6 por supuesto es de las al intentar defender la posición para evitar al menos o más que nada las capturas de la torre y las descubiertas aquí ya simplemente capturar la torre parece suficiente sobre todo porque en la posición final pues me mantengo con amenaza ¿no? por nada por y aquí hay amenaza al de mate ¿no? por esa razón no puede comer de torre y si come de alfil pues a ver pues puedo hacer simplemente torre por y pues eso justamente sigue sin poder comer por el matecito acá y bueno a pesar de que están esos peoncitos por acá pero bueno si imaginamos que se simplifica la posición pues por supuesto es muy fácil detenerlo ¿no? con el alfil de más fácilmente podemos bloquear los peones y es una posición ganada por eso después de dama por pues no puede hacer más que simplemente defenderse del mate con dama g8 y aquí vuelvo a ver otra táctica muy bonita que es ya rematadora en la posición alfil g7 vemos como al final de la variante hay el temita del doblete con el caballo de e6 ¿no? da por da por aquí ya las negras se rinden pues porque ya es inminente ¿no? re por y viene caballo de e6 perfecto pues muchísimas gracias Lili si gustas ya dejar de compartir pantalla desafortunadamente el tiempo pasa volando este ya se nos terminó la partida interesantísima muy instructiva ya saben todos que la pueden volver a ver a su propio ritmo la explicaste bueno pues de manera más clara imposible como un peón y como nunca cediste ¿no? a partir de que se comió el peón la que estuvo todo el tiempo dominando la partida fuiste tú y como dices no fue nada sencillo ¿no? este encontrar las jugadas exactas entonces bueno padrísima tu partida Lili una disculpa se fue un poquito rápido pero pues por eso mismo sabía que teníamos poquito tiempo entonces pues eso ok bueno pues un gustazo Lili que hayas estado con nosotros que haya sido pues bueno ya estuvieron dos maestras internacionales antes Yadir Hernández y Elvira Larcón ahora tú entonces bueno estamos este tratando de fomentar el ajedrez femenil dando a conocer a las ajedrecistas mujeres y además internacionales como tú y pues bueno de verdad muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros no muchísimas gracias por la invitación yo encantada pues siempre hablar de ajedrez y mostrar una partida pues en general siempre es entretenida agradezco mucho el espacio la invitación y pues me encanta eso también que promuevan el deporte el ajedrez en especial y también en especial el ajedrez femenil pues bueno muchísimas gracias eso haremos seguiremos haciéndolo este mucha suerte en tu trabajo en Chess24 nos preguntas si tienes redes sociales ah si me pueden seguir en donde más activa estoy es en instagram lily-fuentesg o lilyfuentes si me deben encontrar me pueden seguir en instagram bueno entonces síganle en instagram muchas gracias lily y nos vemos la próxima semana gracias bye chao